Música Bienvenidos todos a este nuevo video Hoy haremos la segunda parte de como dibujar el arco de Anteo Batemar Empezaremos a pintar con color azul, luego con anaranjado Después con verde, después con negro Música Después pintaremos con color café el techo Después pintaremos con café el otro lado Música Después de la ventana Después con gris pintamos todo Música 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 Después pintaremos otra vez con color café Después con amarillo ya el arco Música Música Después ya daremos unos detalles con color negro Y de último pintaremos el volcán Con azul y verde Haciendo los detalles Música Música Espero que te haya gustado el video Te invito a que te suscribas y le des like al video Si te ha gustado este tipo de contenido Adiós Música 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 Música